Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a una nueva noche de agosto. Hoy es miércoles 25, como estamos en feria, pues pasa como todas las ferias, que uno pierde la noción del tiempo, del día en el que está, pero sí, hoy es miércoles 25 de agosto, hoy en el recinto ferial es el Día del Niño, después vamos a ir para allá, además hoy con presencia en el recinto de conciertos Presencia Almeriense, y aquí fresquito tenemos en el centro, mucho ambiente también por las calles del centro de la ciudad, y de todo eso vamos a hablar, y de mucha cultura, y de, y vamos a recibir amigos, como siempre, y vamos a dar premios. Carmen Vitori, buenas noches, bienvenidas. Buenas noches, Alfredo. Hoy también tenemos regalos. Hoy también. Hoy es una noche de hotel, en el Hotel Costa Sol, aquí cerquita. Y para dos personas, que puede ser después un día especial, o desconectar, lo que ellos quieran. Sí, o el domingo que terminamos de esto, con el amor tú y yo, ¿no? Pues mira, que lleva desayuno también, o sea, que ya nos levantamos y todo hecho. Perfecto. Bueno, pues nos puede tocar a nosotros, no pasa nada, ¿eh? Como siempre decimos, puede ser que se quedara por una cosa del destino, desierto, el concurso, no lo llevamos nosotros. ¿Qué hay que hacer? Pues mira, ya se lo van sabiendo porque ya empiezan por la tarde a Twitter, pero se lo recordamos. Es verdad. Tienen que subir una foto a Twitter o Instagram, bueno, mencionarnos, arroba interalmeriatv, el hashtag nochesdeagosto, y contarnos cómo están viviendo estos días. Bueno, así de sencillo. Claro. Y se pueden llevar un premio. Y una noche de hotel, que Almería ahora para vacaciones, si son de fuera, pero no están viendo por internet, pues se pueden venir un día. Claro, por ejemplo. No hace falta. Y si son de aquí, pues se pegan a un homenaje. Claro. Digo yo. ¿Tú cómo estás pasando las noches de agosto? Yo muy bien. Ah, bien. Aquí, o sea, con la compañía. ¿Te imaginas que dicen lo contrario? Que se has quedado fatal. Digo, bueno, me está costando. Aquí estamos, en fin. No, no, muy bien. Con ganas de que termine. No, no, no. Bueno, Carmen, vuelvo contigo después, ¿vale? No lo hablamos. Voy a saludar a Michel, que está en algún lugar de esta plaza, Marqués de Heredia. Michel, muy buenas noches. Muy buenas noches, Alfredo. En este Día del Niño, venía un poco a lo que es, ¿no? A ese niño que llevo dentro, ¿no? Claro. Pero es muy niño. Hombre, el niño que llevo dentro y que nunca hay que dejar que se esconda y se muera. Hay que reavivarlo. Correcto. Estoy de acuerdo contigo. Bueno, no sé, hago así, ¿no? Vamos a intentar hablar con más gente que está por aquí disfrutando de la noche, esta noche de agosto. Estoy aquí, una mujer. Muy buenas. ¿Cómo se llama usted? María del Mar. María del Mar, que el sábado soy santo, por supuesto. Pues sí, sí. Y el jueves pasado fue mi cumpleaños, o sea que él no tenía cumpleaños. Así que nada, ya sabéis que esto está invitado por María del Mar. ¿No? Ah, ya. Bueno, pues algo se hará, sí. ¿Me decís que es el primer día que salís a tomaros algo de esta no feria? Eh, yo, bueno, sí. Salía el lunes un ratillo, pero, pero bueno, sí, lo llevamos este año regular nada más. Bueno, distinto. Distinto, sí. Pero mejor que el año pasado, ¿no? También vamos avanzando. Eso sí, poquito a poco. ¿Y quiénes son? ¿Amigas suyas, familia? Pues sí, ellas dos son amigas mías, Milagro y Paki, y ella es mi madre, Celia. Ay, qué bonito eso salir con la madre. Eso está muy bien. Claro. ¿Eso está muy bien? Eso está bien, ya sí. Ya que no quería hablar a la madre, voy a hablar con ella. ¿Cómo se llama la madre? Celia. Celia, qué bonito que tu hija se acuerde de ti, ¿eh? Vaya. Y a la que no nos escucha, ¿es buena relación o no? Muchísima, bueno, buenísima, buenísima, buenísima. ¿No hay más relaciones? No, no hay más rollo, que va... Que diga lo contrario. Está adelante, está adelante. Eso sí, ahora no la riñan, ¿no? Ni le dices cómo tenía que llegar a casa, ¿no? Cualquiera, uno, nada. No, y ella, ya no vivimos juntas, estamos independizas. Ya la has dejado, ¿no? Ya la he dejado, ya la he dejado. ¿Y cómo lleva usted la feria, vuestra no feria? Bien, bien, bien. Bien, ¿no? Bueno, sí, ¿para qué? Bien, tranquila, pero bueno, pero sí, bien, ¿para qué vamos a decir? Dentro de eso no podemos... La llevamos llevando, esto del corona que nos ha hecho la puñeta, pero vamos, pero bien. ¿A todos? A todos, pero no, pero no nos ha afectado muchísimo. Muy bien, voy a seguir insistiendo, no querían hablar, pero van a hablar. Sí, con la mascarilla no te conoce nadie. ¿Cómo se llama usted? Paqui. Paqui, ¿qué? ¿Cómo vamos? Bien, pues trabajando y ayudando aquí al sector que se levante un poquito. Exactamente, hay que trabajar, momentos de respiro, estamos en agosto. ¿Llega a casa para pasar calor, ¿para qué? No, 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 no. Hay que salir, hay que vivir, hay que vivir. Y además el aire que está caro. Y para gastarlo en luz lo gastamos aquí en... ¿Y en el fondo está ahorrando usted? Claro, exactamente. Para gastarlo en luz lo gastamos en cervecita. Te recuerdo que María Más va a invitar. Ay, es verdad, sí, es verdad. Qué suerte. Pero además que nos debe de invitaciones, porque el otro día fue su cumpleaños, fue su cumpleaños para que lo has dicho. Así que, ahí vamos, sí, está bien. Voy ya con la última señora. Me voy a ir a la vuelta para que se haga usted en pantalla. Vengo para acá. ¿Cómo se llama usted, señora? Yo, Mila. ¿Cómo estamos? Bien. Bien, sí, muy bien. Echando que un ratico con la amiga. Sí, exactamente. El primer día que salimos. ¿Por portándonos bien, no? Por aquí, por el centro, sí. ¿Ha ido al feria entonces? No, tampoco. Pero por ahí, yo vivo por la vega de acá y entonces por allí hay también donde tomar cosillas. Pero en las no ferias, sí. Este año es el... Este día que diga. Esperando todo que se acabe esto ya del COVID, ¿no? Sí. A ver si podrían hacer que el año que viene... Este es un poquito mejor, por lo menos. Un poquito mejor, ¿no? Un poquito, sí. Bueno, María, además, que ya que tengo puesto la tesitura, pues nada, ¿a qué le va a invitar? Pues a una cervecilla. Por lo menos la ronda ya la pagaremos. Ya que la has descubierto. A mí no, ¿no? A nosotros no, ¿no? Hombre, si queréis, tomé, pues también. No sabe lo que ha hecho esta mujer. No sabe lo que ha hecho. Muchísimas gracias a ustedes. Que lo pasen muy bien. Igualmente. Gracias. Bueno, Alfredo, creo que esta mujer no sabe lo que ha hecho. Nos ha invitado, así que tú la has escuchado. Bueno, nosotros nos apuntamos a cualquier cosa. A ver, no sé si ha invitado a todos los de la tele, que si no... No, no, tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo. Vixe, vuelvo contigo después. Venga, hasta ahora. Hasta luego. Vamos a saludar a mi primera invitada en esta noche, la primera persona que se sienta en nuestro sillón rojo para compartir esta noche de agosto. Ella es la presidenta del Parlamento Andaluz, la almeriense, Marta Bosque. Marta, muy buenas noches y bienvenida. Buenas noches y encantada de estar con vosotros otro año más, aunque sea en otro escenario, pero muy bien. Pero lo estamos comentando, un escenario quizá un poco más light, ¿no? Más suave. Sí, nos falta el ruido de fondo ese, el que apenas nos dejaba hablar y escuchar, ¿no? Y que se echa un poquito de menos, quizás, ¿no? Sí, sí, se echa de menos. A lo mejor alguna musiquita de fondo sonando por aquí y tal. Sí, pero yo sí que se echa de menos tanto ese ruido, ¿no? Sí, sí. El ruido de sevillanas, de folclore. Sí. Y como decíamos antes, ¿no? Hasta el sudor, ¿no? Sí, sí, sí. O unos farolillos, una luz extraordinaria que te recuerda que estás de feria. Sí, sí. Pero bueno, el cuerpo lo sabe. Yo creo que el cuerpo de los almeriense, la mente de los almeriense, está acostumbrada a esto y sabe que cuando llega agosto toca feria, haya pandemia o no. Sí, yo creo que la gente, de hecho, se nota un poco, ¿no? En el ambiente, en el espíritu, y se respira que aunque no haya feria como tal, ¿no? Con lo que conlleva, con su ambigüe, sus casetas y demás, ¿no? Sí, sí, sí. Y si hay otro tipo de feria, ¿no? Yo creo que como lleva ayer el gusanillo y todos sabemos que estamos en nuestra semana de feria, pues mira, nos ponemos hasta las flores. Efectivamente, que te sienta muy bien, por cierto. Bueno, descansando unos días, porque vosotros sí que es verdad que en el Parlamento no paráis, ¿no? No, pues la verdad es que como, bueno, no hemos parado ni siquiera cuando la época de que estábamos con restricciones, ¿no? Que no podíamos salir, incluso en ese momento, pues siguió habiendo actividad parlamentaria para poder ejercer el control al Gobierno, ¿no? Más en un momento así, ¿no? Donde lógicamente es necesario también que el Gobierno rinda cuenta, en este caso el Gobierno de la Junta de Andalucía. Es verdad que otros no lo han hecho, pero de la Junta de Andalucía sí. Y bueno, la verdad es que no hemos parado. Ya también la semana pasada yo convoqué la Diputación Permanente para convalidar decretos. Y bueno, ya la semana que viene, pues empezamos ya con la actividad normal propia del Parlamento. Una actividad, soy testigo, fui testigo de que en pleno mes de julio, pues estaba de reuniones en el Parlamento y demás, o sea, sin parar. Cuando uno piensa que los políticos se van de vacaciones, serán algunos. En el caso de Marta, les aseguro que no. Porque hay mucho trabajo por hacer y el curso está a la vuelta de la esquina. Sí, queda mucho trabajo y muchas cosas. O sea, y es verdad que con las circunstancias que tenemos, pues lógicamente, si los gobiernos, o en este caso también el Parlamento, tiene que afanarse en llevar a cabo una buena gestión y una buena actividad legislativa y una buena actividad de control, pues ahora, con la que nos ha acontecido, ¿verdad?, a toda la humanidad, podemos decirlo, pues yo creo que en mayor medida. Ahora mismo se está tramitando en el Parlamento de Andalucía varias leyes y bueno, ya que llevar a cabo la actividad parlamentaria normal. Y pese al COVID la vida sigue, ¿no? Y hay que trabajar incluso, yo creo, que como tú decías antes, yo creo que con más fuerza más ganas y más ilusión, porque esto hay que sacarlo para adelante. Y además mirando de reojo a los socios para que no se enfaden. También, pero bueno, afortunadamente, por ejemplo, en el pasado pleno tuvimos la posibilidad de sacar, se salieron adelante dos decretos, uno de ayudas para la dependencia, que se se contó con el apoyo unánime de todos los grupos, pero luego también hay varios decretos para juntar, pues ya sabéis ahora con el tema de la auditoría, las distintas agencias para fusionar, agencias en este caso, la agencia TRADE, que ha llevado a cabo la Consejería de Economía de Ciudadanos. Y bueno, y aunque en este caso, pues uno de los socios, bueno, un socio de gobierno, como era Vox Voto en Contra, pues sin embargo, sí salió gracias a la abstención de Adelante Andalucía. Y bueno, y finalmente, pues se puede llevar a cabo uno de los grandes retos también del gobierno de la Junta de Andalucía, como es intentar reducir esa mastodóntica administración paralela que tenía lo anterior el gobierno. Sí, que de vez en cuando salen a la luz los famosos chiringuitos, ¿no? Sí, y en eso se está el gobierno. Y ahora no nos queda otra que echarnos la mano a la cabeza. Pues sí, echarnos la mano a la cabeza y a la parte que nos corresponde, ¿no? Y los que ahora tenemos una responsabilidad de gestión, pues intentar reducir esa administración, ¿no? Y afortunadamente, pues bueno, ese decreto salió adelante y fue la verdad es que una diputación permanente provechosa. Qué bien, qué bien. Bueno, y imagino que cuando uno está allí en los meses de verano, con el calor sevillano, por cierto... Mucho calor sevillano. Echa de menos este fresquito de nuestras noches, echa de menos nuestro mar Mediterráneo. Sí, la verdad es que se está, vamos, en esta plaza se está en la gloria. Yo animo a todos los almerienses a que salgan a las calles, porque la verdad es que hoy hace una noche, vamos... Es espectacular. Y yo en Mediterráneo, pues qué te cuento yo de mi playa, ¿no? Del zapillo, si yo encima vivo al lado, porque vivo en Nueva Almería y yo en mi casa huelo a mar y para mí el oler a mi mar de Almería es fundamental. Que suerte, no abrir la ventana y respirar, ¿no? Sí, sí, bueno, me llega más lejos, pero sí, sí, sí que nada más salir de mi casa, vamos, tengo el mar ahí. Y para mí es fundamental. Te tengo que preguntar por algo un poco escabroso, Marta. ¿Sabemos quién colocó la rata en el salón de pleno? Es suicidallosa. Pues yo tengo que decir que en el contrato... Tu cara fue un poema, ¿eh? Sí, mi cara fue un poema. Yo sufrí por ver tu cara, porque me imagino, a mí los roedores me dan pánico, me imagino estar ahí en tu lugar y ver aquello ahí y salgo corriendo. Sin embargo, tú te quedaste en tu sitio, ¿eh? Sí, 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 comedida yo, fue como un grito así muy comedido. Pero porque en ese momento es verdad que cuando veo aparecer al roedor, que hay corriendo alfombra ruja hacia adelante, se te viene en un cúmulo de pensamiento en ese momento, de pensar que tú eres la principal que tiene que guardar también la calma y la compostura, porque es verdad que porque no se vio ni la mitad, pero eso fue un momento, unos corriendo, otros intentando matarla, otros subiendo a la silla. Fue un momento, vamos, cómico. Yo diría que cómico, la verdad. Bueno, pero eso también dice mucho de que los políticos sois personas, los parlamentarios sois personas y, bueno, también nos asusta una rata. Sí, yo más que asustarme fue un poco, o sea, cómo solventar la situación, ¿no? Lógicamente, porque no sabes si paralizar el pleno o no, entonces fue un momento complicado, pero es verdad que en el Parlamento tenemos nuestro contrato, lógicamente, de realización y de se infección, pero bueno, ya pedí yo los correspondientes parte a la empresa, o sea que bueno, que ahora mismo es un misterio. Qué bien. Pero bueno, es verdad que tú que has visto el Parlamento, hay muchos jardines, como has comprobado. Claro, hay muchos jardines, un espacio muy grande y es verdad que donde hay jardines y hay, quizás por muchas trampas que ponga, para el final se acaban colando. Pero ya me comentó el jefe de seguridad que dieron cuenta de la rata y la rata desapareció rápidamente. Están los calabozos del Parlamento. Sí, bueno, la verdad que fue quien la echó fue Juan Marín, así dándole palmas, diciendo pita, 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 y la rata salió corriendo por la puerta. La mandó a hacer turismo. Sí, sí, totalmente. Totalmente, totalmente. En plan heroico totalmente y ya luego los servicios del Parlamento se encargaron ya de la rata. De tomar la declaración. Sí, sí, sí. Marta, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros, un placer como siempre. Suerte, suerte en el curso que está a punto de comenzar, no nos deis muchos sustos. Bueno, suerte, yo creo que la suerte de lo que pase o deja de pasar en el Parlamento de Andalucía a fin de cuentas es la suerte de todos los andaluces. Claro, por eso. Y lo que yo espero y siempre pido es que todos los grupos políticos, más allá de donde estén, ya porque sea, estén en el gobierno o porque estén en la oposición, que actúen con responsabilidad en beneficio de los andaluces. Correcto, correcto. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias a vosotros. Me voy hasta el recinto ferial, ahí está Alba Horta, además hoy con una misión. Tenemos un almeriense sobre el escenario del recinto ferial, sobre el recinto de conciertos. Alba, buenas noches. Hola, Alfredo, muy buenas noches. Ya estás viendo que hoy me he colado. Pero directamente, claro. Hoy me he colado donde los conciertos. Ha hecho muy bien. Aquí estamos, que está entrando todo el mundo a la espera del concierto de Omar Montes. Una revolución ahora mismo de la juventud. Y es que ahora a las 10 empezará el telonero, un artista ya almeriense que estuvo en la voz, Juanjo García. Y a las 11 menos 10 menos cuarto empezará Omar Montes. Se acaban de abrir las puertas. ¿Tú te vas a quedar al concierto? Sí, sí. No, a ver, yo voy a ver si puedo ver un poco, porque la verdad es que va a estar animadillo. Sí. Ahí hay mucha gente joven y eso. Pero yo ahora me iré a darme una vuelta, que hoy también es el Día del Niño. Correcto. Voy a ver qué me cuentan también todos los chiquitines. Oye, ¿y te cuentan algo los que van al concierto, van por Omar Montes o van por Juanjo García? A ver, voy a ver si hablo con algunos de los que están entrando, pero la mayoría yo creo que vienen por Omar Montes y otros ya han aprovechado y van a disfrutar de Juanjo García, que también es un gran artista. Así que vamos a ver si podemos hablar con alguien. Hola, buenas noches. Hola. ¿Cómo os llamáis? María. Yo soy Isla. ¿Qué tal? ¿Habéis venido a ver a Omar, no? Supongo. Hombre, claro. Sí. ¿Y qué, tenéis muchas ganas? ¿La habéis visto alguna vez? No, es la primera vez. Y habéis dicho, bueno, viene Almería, habrá que aprovechar, ¿no? Claro, claro. ¿Cuál es vuestra canción favorita? Yo toda. ¿Alguna tendréis más especial? La de Diablita. La de Jack Laor. La de Jack Laor. La de Jack Laor. La de Jack Laor, ¿no? ¿Y qué vais a hacer? ¿Ha habido cena antes o vais ahora después algo? No, tenemos muertos de hambre. ¿Ah, que no habéis cenado? No habéis cenado. No habéis más que bebís. ¿Por? Ah, ¿de dónde vienes? De los vinos. Ah, vale, vale, que vienes de los vinos. Tú te has pasado la cena hoy, ¿no? Claro. Has dicho directamente me voy al concierto. Claro, claro. Bueno, chicas, pues que disfrutéis mucho del concierto. Vamos a ver si nos cuentan. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo es tu nombre? Asun. ¿Asun, qué tal? ¿Vienes a ver a Omar Montes, no? Sí. ¿Eh? ¿De marcha a marcha? Sí, sí, la verdad que sí. ¿La has visto en feria? ¿La has visto alguna vez? La primera vez. ¿Y sabes que hay un telonero que es Juanjo García, un artista almería? Sí, el tema viene conmigo. Ah, vale, vale, vale. Y también aprovecharéis ya para disfrutar. ¿Y qué tal? ¿Me puedes decir cuál es tu canción favorita? La de solo. La de solo, ¿no? ¿Y venís de cenar o habéis venido directamente al concierto? Directamente aquí. Directamente al concierto. ¿Y cómo ya vais a esta feria? Un poco rara, pero bueno, disfrutando lo que se puede. ¿Tenéis pensado venir más día a algún concierto más o el único? Al concierto el único. Ya de feria, puede ser que mañana y pasado. Bueno, hay que aprovechar lo poquito que se puede. Bueno, pues que disfruten mucho, Asu. Vamos a ver si podemos hablar. Hola, buenas noches. ¿Cómo os llamáis? Carmen. Yo Claudia. Y yo María Alma. ¿Y qué tal? ¿Venís con ganas de ver a Omar Montes? Hombre, claro. Venís con ganas de fiestas. ¿Mi abuela se ha quedado con las ganas de venir? ¿Tu abuela le gusta también? A mi abuela le encanta. ¿Y por qué no te la has traído? Porque decía que no, que le daba vergüenza. Porque le da vergüenza. Pero le enví un saludo desde aquí, si no. Yo se lo le voy a enviar un saludo. Que mi abuela es la mejor. Luego le dicen que te vea por la tele. ¿Y qué tal? ¿Cuál es vuestra canción favorita? Uy, toda. Toda. La última está bien, pero la de mamá. La que le diga a su madre está muy chula. ¿Y la tuya? No, bueno, yo no lo sabes, ¿no? Bueno, ahora es que lo está rompiendo con lo último. Sí, la verdad que sí. Está saliendo. Y que habéis venido de cenar para ir a hacer algo después. Hemos estado subiéndonos un rato. Y ahora pues venimos al concierto y después cenaremos. ¿Dónde habéis subido? En el barco. En el barco. Qué mareo, ¿eh? Una garra. Bueno, pues chicas, que lo paséis muy bien y disfrutéis del concierto. Adiós. Bueno, pues, Alfredo, ya ves que la gente tiene muchísimas ganas de Omar Monte y de disfrutar de Juanjo García también. Se viene una noche, yo creo que también movidita. Interesante. Una semana de conciertos llevamos. No, no, mañana India Martínez, no te puedes quejar, ¿eh? Está en el mejor sitio. No, no. Yo ahora estoy viendo el dos. Vuelvo contigo después. Hasta ahora. Hasta ahora, Alba. Hasta ahora. Yo me quedo aquí en el set, que la verdad es que estamos hoy de un fresquito, que no lo voy a decir muy fuerte, porque ya sabéis que cuando nacimos, ¿qué buena noche hace? De pronto cae la manta de barro. ¿Hace fresquito? Entra el calor. Voy a decir nada, pero se está hoy muy bien en el centro de la ciudad. Y ahora estoy mejor todavía, porque estoy con dos amigos que han venido a sentarse con nosotros en el set. Uno de Cuevas y uno de Vera, que parece el inicio de un chiste, pero no lo es. No lo es. Con todo lo que se supone eso, ¿no? Porque Vera y Cuevas siempre ha habido ahí... Pero hay mucha gente en Buenamera y hay mucha gente en Buenamera, y hay mucha gente en Buenamera, y uno de ellos lo tiene aquí. Es verdad. Jesús Caicedo, buenas noches. Buenas noches. Cuando la Cruz, buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenidos a los dos. ¿Cómo estáis? Gracias, muy bien. Muy agucho. De no feria. Hay que pedir los dos al revés, ¿no? Sí. Cuando llegas dicen, no te voy a tomar nada. Dos copas. Pero ¿sabes qué? Es mejor pensar que estamos de feria. Sí, sí, no. Porque eso el cuerpo lo lleva. Bueno, si dices no feria y estás dentro de la feria, el feria está. Estamos en feria, efectivamente. ¿Quién es? Efectivamente. Una feria, hablaremos ahora de eso, ¿no? Que esta mañana, o ayer, fue cuando el alcalde lo comentaba, que estaba contento de cómo se lo han tomado los ciudadanos, sobre todo el sector más joven, con mucha responsabilidad. No estamos jugando mucho. Juan lo sabe perfectamente. Nos lo dice todos los días. Pero no nos podemos cansar de decirlo. Hay que seguir diciéndolo, que tenemos que echar mano de la responsabilidad del sentido común. Si queremos que algún día, pues celebremos de nuevo la feria como la conocíamos de siempre. Sin mascarilla, sin gel y sin ningún tipo de problema, ¿no? Efectivamente, Alfredo. Es lo que has dicho tú. Responsabilidad. Responsabilidad para que el próximo año, como dice el alcalde, empieza la mejor feria el próximo año. Claro. Tengamos una feria distinta a la actual, pero con la responsabilidad de vida que la tenemos que tener ahora mismo. Yo realmente confío en que el próximo año va a ser muy distinto. Vamos a estar todos más unidos, más juntos. Y volviendo un poco a la antigua feria almeriense, que tan buenos sabores y recuerdos tenemos. Claro que sí. Bueno, ¿y el puerto qué? Bien. Ay, no para ahí de trabajar. No, no, y esperemos que se empiece a ver ya los resultados. No voy diciéndolo andaluces, ¿eh? Pero antes hablaba con la presidenta del Parlamento que no ha ido de vacaciones todavía. En el puerto que no paráis, con don Alcaul Inglés, el proyecto del puerto-ciudad, estáis siempre trabajando. Que no se puede parar. No se puede parar y menos el puerto, que como bien sabes es esencial en la economía almeriense, ¿no? Independientemente de todo su mercancía y demás, pues también se están promoviendo muchísimas obras, ¿no? Pronto tendremos el muelle Sento con una dárcera nueva. Estamos ahora mismo, todos los almeriense lo están viendo, reestructurando todo el pesquero. Reestructuramos hace poco también todo el tema del fondeadero. Estamos ya ultimando dentro del puerto-ciudad con el ayuntamiento los flecos jurídicos que quedaban. Están prácticamente terminados. Ahora en septiembre vendrán los proyectos ya de todo el litoral. Entonces, bueno, pues no se está parando. Se ha hecho un parque nuevo para concentrar todo el tema de camiones de peso. Empezamos también ahora con una obra de aproximadamente unos 3 millones de euros para la policía y toda la comunidad portuaria. Estamos también con la lonja para las segundas ventas, la restauración. En fin, hay muchísimas obras. Pero lo importante con la ciudad va a ser el puerto-ciudad, ¿no? Empezando por el cable San Miguel, el cable francés se está preparando. Se va a reforzar para poder ponerlo en marcha. El cable inglés estamos terminando. Prácticamente en noviembre yo creo que tendremos la madera del paseo de arriba, con la madera que viene de Camerún. Este terminado... ¿Madera de Camerún? De Camerún. Una madera que tiene que ser una madera muy fuerte para aguantar la zona del mar y, bueno, el paseo de arriba. La humedad, el salitre, todo aquello. Ha habido problemas si no hubiéramos terminado antes y está prácticamente terminado. Por lo tanto, pronto empezaron a haberse todo este tipo de resultados. Estamos con el estudio del tren, estamos con la entrada de la A7, estamos preparando también todo lo que es la unión de la Rambla al puerto. Se haría una terminal para cruceros. En fin, ya os digo, estamos trabajando para que así sea. Todo proyecto ilusionante, sin lugar a dudas. Pues sí, sí que lo es. Sí que lo es. Aunque estamos padeciendo muchísimo con el tema de la pandemia, el año pasado tuvimos el gran problema de perder casi un millón de pasajeros. Este año igual, con el tema de la operación del paseo del Estrecho. El año pasado era un concepto totalmente sanitario, pero este año es un concepto totalmente bonito que ha hecho muchísimo daño a Almería en ese sentido, ¿no? Porque hablábamos ya de casi un millón de pasajeros. Hemos subido muchísimo en el tema de yeso. Hay una subida importante. Los yesos de Almería son de los más importantes que hay ahora mismo en el mundo. Se está demandando yeso para todo el mundo. Y eso es lo que nos ha hecho subir un poco. También hay un cierre de Endesa en Carbonera, abajo a Holzi, pero en fin, hemos subido por ahí y estamos también en todo este tipo. Ahora también esta semana empiezan para las eólicas, las palas eólicas que la verán pasar muchas horas de esta semana que viene. En fin, buscando también nuevos proyectos y también buscando nuevas mercancías y nuevos tránsitos. Estamos también intentando, y así lo dijo la cabina que el otro día estuvo en las jornadas logísticas, para que en septiembre o octubre empiece desde Almería a Pórmula, a 100 kilómetros de Inglaterra. Bueno, perdón, de Londres. Por lo tanto, ahí estamos, intentando hacer las cosas lo mejor que podemos. ¿Y tú estás con la pandemia y con el COVID de por medio, Juan? Si no, imagínate la reta y la que nos monta aquí en el momento. No, la verdad es que yo estoy muy orgulloso de estar con Jesús, porque me he dado cuenta que es un antes y un después. Pues, yo tengo mucho contacto con él y me presenta todos los proyectos, que realmente si no tuviéramos la pandemia se hubiera desarrollado muchísimo antes. Seguro. Pero yo creo que con el proyecto que presenta Jesús va a ser un antes y un después la ciudad de Almería, porque sé que lo va a hacer. Si nos permite todo lo que es la pandemia y todos los problemas que pueden surgir para arriba y para adelante, pero yo creo que esto va a ser un antes y un después en Almería, porque Almería se lo merece. Almería es del mar y el mar es de Almería. Por lo tanto, hay que unir lo que es el puerto con la ciudad. Y ya hemos vivido demasiado tiempo de espalda al mar. Efectivamente. Ya va tocando mirarle de frente. Y sobre todo, teniendo el puerto que tenemos, tenemos la oportunidad y el desarrollo de la idea que presenta Jesús, de ese proyecto que presenta Jesús, que yo creo que con el apoyo de todos, tanto el Ayuntamiento, Gobierno Central, Junto de Andalucía, se puede llevar a cabo y todos los almerenses saldremos ganando, todos. Nosotros... Acaba de perder el micrófono Jesús. Si lo podemos recuperar, si lo podemos recuperar, que se nos ha ido el sonido. Se ha ido. Ya está nuestra compañera ahí atenta, ¿no? ¿Cuántas veces, Juan, mientras recuperamos el sonido de Jesús, cuántas veces has pensado aquello de ¿por qué no ha tenido que tocar a mí esto? Mira, yo me acuerdo cuando ahí me lo dice mucha gente, me lo dice, oye, has tenido mala suerte. Yo creo que he tenido buena suerte, y te lo digo en serio. He tenido buena suerte porque soy sanitario. Siempre es un orgullo ser un sanitario y poder gestionar a todos los sanitarios. Y más gestionar a los sanitarios es una pandemia, porque me he dado cuenta de lo buena gente que son los sanitarios, los implicados que están en todo este proceso, y que gracias a ellos estamos donde estamos ahora mismo. Que si no es por ellos, no estaríamos... Hay que cuidarlo, hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo mucho. Y acordarnos de ese aplauso de la 8, que entonces se hacía. No dejemos de hacerlo, aunque sea en la intimidad. A veces se nos olvida que lo aplaudíamos entonces, y que si estamos saliendo de esto, en buena parte es gracias. Es gracias a ellos. Hoy hemos batido el millón de dosis de vacunas administradas. Eso es por ellos. Más de 500.000, más de medio millón de almerienses con la pauta completa de vacunación. Esos son gracias a ellos. Y la verdad es que hoy he estado en el precio de los juegos. Le doy las gracias. Le doy las gracias a toda la provincia, a todos los sanitarios, centros de salud, hospitales, distritos de atención primaria, a todos. Ellos son los verdaderos héroes de esta pandemia y son a los que nos debemos. Es cierto. Bueno, todo el sistema, el operativo de la vacunación, yo lo hice con el coche, ¿no? El auto... El auto-COVID. El auto-COVID, ¿no? Me quedé alucinado de cómo trabajaban, a qué velocidad, a qué ritmo, sin parar. Bueno, chapo, para quitarse el sombrero con ellos. La verdad es que hay que cuidarlo, hay que mimar a esta gente. Es verdad que así, es verdad que así, gracias al equipo de, bueno, de Torre Cárdenas, que tienen un equipazo y el resto de los que yo he ido conociendo, y de los que hemos ido padeciendo, el bienestar que nos han ido haciendo. Es verdad que así, desde luego, yo también quiero felicitarlo. Y los centros de salud, atención primaria, que son los que primero están ahí en el frente, ¿no? Genial. Oye, pues gracias a los dos por haber venido a visitarme. De nada, mucha alegría. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Cuidado mucho, cuidado mucho. Muchas gracias. Hacemos un alto, ya, para los anuncios, el primer bloque de publicidad. A la vuelta, vamos a seguir hablando de las noches de agosto, noches de agosto culturales en la Alcazaba. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!